¡Vamos allá! 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 No le gusta bailar, pero se vuelve valiente si alguien trata de abusar. Pero se vuelve valiente si alguien trata de abusar. Inmediato, ahí en aquel posito inmediato donde bebía mi paloma. Yo me paro, ay yo me paro y más siento un rato. Por el agüita que toma yo quisiera tener. Yo quisiera tener. Ay, la boquita de caramelo, pa' yo hablarte y no suerte. Ay, la boquita de caramelo, pa' yo hablarte y no suerte. Ay, ay, ay. Esta no se va a llover. Esta no se va a llover. Que tiene cerca la luna. Mi pozo coger agua que no le llegue a ningún lado. Mi pozo coger agua que no le llegue a ningún lado. Lo quita y yo lo pongo, tú lo quita y yo lo pongo. Mi pozo coger agua que no le llegue a ningún lado. Mi pozo coger agua que no le llegue a ningún lado. mi pozo coger agua. Mi pozo coger agua. Mi pozo coger agua que no le llegue a ningún lado. ¡Suscríbete al canal! 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 Badajoz tiene una plaza ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!